SITETECTIRUANCA VELICA SITETECTIRUANCA VELICA SITETECTIRUANCA VELICA SITETECTIRUANCA VELICA Me inicié a esta actividad tejiendo para mis amigos. Más antes tejía por tejer, pero mediante el SITETECTIRUANCA VELICA ya mi vida cambió porque ya aprendí a fortalecer mis habilidades y darle más calidad a mis productos. Gracias a SITETECTIRUANCA VELICA y al Mensitur que estamos haciendo realidad nuestros sueños de vivir haciendo lo que más nos gusta, tejer sueños bonitos para los demás. ¡Gracias, Perú!